Para la alcaldesa castellana Violeta Ruesta, la llegada del Contralor General de la República, Fua Curi, tiene un trasfondo político, porque según indica, no ha sido notificada de las supuestas irregularidades que presentan las obras municipales. Por el momento en que se da, y dado con quién viene acompañado, en la cual creo que si él hubiera sido solo, hubiera sido ideal. Pero ustedes han visto el día de hoy o el día de ayer quién aparece dando mayor información. ¿Usted es consciente de que sí hay irregularidades o hay personas irregularidades? De repente hay errores, pero no hay irregularidades. ¿Qué hay irregularidades? No hay ningún tipo de irregularidades. ¿Usted no ha sido notificada oficialmente por parte de la Contraloría? Para nada, para nada. La Contraloría de la República denunciará penalmente ante el Ministerio Público al presidente regional Javier Atkins y las alcaldesas de Piura, Rubi Rodríguez y de Castilla, Violeta Ruesta, por el presunto direccionamiento al favorecer los consorcios que ejecutaron las millonarias obras que presentan deficiencias. La burgomaestre castellana manifestó que no existen irregularidades en los procesos de licitación de las obras, como pistas y veredas en el asentamiento humano cosío del Pomar. Irregularidades no, quizás algunos errores, pero irregularidades de ningún tipo. No tenemos ningún problema con ninguna obra. Ustedes lo conocen, la población estadista, lo que queremos es seguir trabajando con más pistas y veredas, con más parte y con más seguridad ciudadana.